Muy buenas a todos, aquí seguimos con el Let's Play de Dark Souls Prepare to Die Y como hace muchísimo tiempo que no lo hago, mira, aquí la tenemos a Paki en pelotillas Como se ve que os gusta a guarguarrones Y la he vestido de humana para que no se vea sin chupar, que da un tolasco Mírala, ole, ole, ole A ver un perro de mata Mira, jojojo Y ojojo Andamos a vestirla que se va a refriar la mujer Así que ya Juan, Juan Quédate, quédate Ahí está Ya está preparada para luchar contra el dragón Será una auténtica caza dragones Vamos a ver Porre, la convertirá en cenizas Que Dios nos coja con pesado, que nos va a botar Supongo bajando Y estará por ahí ya... ¿Entonces se ve dolor? ¿O estás conmigo? No sé No puedo decir nada ¿Estás conmigo? Ya saldrá por ahí ¿Estás conmigo, guioputa? El calab... ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Que trae destrucción! Aquí no hay agua que te ahoga, ¿no? No, vas a dejar un pinto de fijo ahí al fondo y nada ¿Dónde? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha? Sí Sí Tiene la chunda Tres juntas Nomás, y le han metido un pinchazo que se ha cagado ¿Ves? Ah, vale, sí, era el mensaje Sí, eh... Tres juntas ¿Dónde vas a jugar? Tres juntas Tres juntas Pero ahora que el tráconfer era más grande Échate para atrás Tres juntas Que salga una llamarada Vale, vale, sí En zonas No sé... No sé... Creí que el tráconfer era más grande ¡Uah! Y eso le quita un huevo Ya, ya A ver... Básicamente el aviento de fuego que no puede contrarrestar. Lo suyo es girar el contrario con la volteleta. Para pillar la inmunidad. Exactamente. El escudo tuyo tiene resistencia al fuego, poquita supongo. Los cargados si lo aguanta el escudo. Ojalá haberse equipado. Abajo. Fuego, 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 fuego. 80. Está bastante bien, ¿sabes? Es de los que... si no es el que más tiene de fuego, es de los que más tiene a fuego. ¿Son lentos de fuego? Fuego negro, pero en el fondo será fuego. Es que amarillo, yo creo que era de rayos. Ah no, es de... ...de oscuridad, vamos a decirlo así. Es que yo lo he visto amarillo. Sí, pero este es de oscuridad y como en este juego en concreto no existe... La oscuridad como algo en sí y aparte de que se vea en sí no existe... La magia tiene defensa mágica, el rey defensa rayos... La oscuridad no tiene defensa en sí como tal. Así que supongo que sea fuego. Que lo consideran en este juego fuego. Pensaba que esas maneras como tal. En el juego es decirlo así. No, vale. Y no, vale. No, vale. ¡H��! F節 un perro, si. No, vale. Toma. Me encanta. Ese HE es anti-perros, tío. T***** HE ¡Vamos! ¡Ya compete! ¡Me hacha, quiere tu sangre! ¡Vamos! ¡Más tu puta! ¡Mira para donde me han dicho! ¡Si, si! ¡Vaya! que le he dado circulito y lo ha hecho bien lo he visto que lo ha hecho bien la forma donde está ahora sentado es la única manera de darle de cortar la cola lo se lo se cuando se siente así para pegarte es cuando se le puede cortar la cola ya le he quitado la mitad de vida con la tontería eso es cuando te cojo cuando te cojo que el agarre pero cuando escucha el pi es extraño no me ha llegado no me ha llegado le he dado el circulo tarde por lo que se ve si si te alejan mucho te escupas fuego ah ya no me ha dado te ha enganchado en la cabeza tira pa'lante tira pa'lante ahora no hay nada no puedo dejar tanto el pulguito estamina vamos a frega hijo la gran puta hacheazo en la cabeza malas puñadas te den Esto si, era muy fácil. Esqueroso. Si, era un poco, ¿ves? El anillo te da hasta la mitad. Que dobla el daño recibido. Por que si eres muy... Muy hábil en el juego. Y dices, me falta dificultad. Pues yo que doy dificultad. Y ahora... Y ahora... Y ahora en si, jefe final y... A tomar por culo en el juego? Si. Me he quedado con ganas de... Más. Tenía una partida más. Como mucho. Hombre, ya. Si solo Ojo de Halcón estuviese aquí. Ojo de Halcón se llama el gigante. Ya me imagino. El sobrenombre. Y la flecha. Y creo que... Entra la cascada o ahí. Que supone que creo que aquí es donde estaba la... La... La hidra. En el presente. Bueno, ha sido de alguna manera. Creo que por ahí hay un cofre. Por esta zona. Eh, espero un poquito. Que más había demasiado poco... El dragón. Si. Eh, no. Tampoco es que sea muy difícil. El agarre no te lo ha hecho. No se ha visto. Es que te coge... Porque he esquivado bien. He utilizado... Una cosa que se llama... Skill. Es verdad. No lo ha esquivado. Es que te has metido entre las piernas. Y no te has podido ver nada. Tú no te das cuenta que siempre me meto entre los bichos. Siempre me meto por debajo. Es más fácil. La verdad. Coño. No, no, no. Está bien, digo. Es que es más fácil porque no te pegan bien los golpes. No es por otra cosa. Es de inteligente hacer eso. Creo que era eso. Ahí enfrente, digo. Y el cofre. Y el cofre. Y el cofre. No creo que te hayan puesto el mimi. Aquí... Con el cerdo. Oh, mira. Una losa. Para subir la arma a más quinto. Y ya me pido, ¿no? Si. Ya puedes volver a hablar con el... ¿Con el siguiente? Con el GO. Si. Si. De hecho que... Que te... Que le dirás noticias. Vamos por ahí. Ahí está. Es que no la veía con tanta luz. Ya está. Pues no era tan difícil entrar con este. No. Ah, y estas escaleras que... Están como podrías. Las escaleras. Están llenas de mudos. Es muy antiguas. Vale. Vamos por allá. Le tienes que dar la buena noticia. Al GO. O sea. Que te has convertido en una cazadora de dragones. Paqui. La no muerta elegida mata dragones. Caminante del abismo. Y no me acuerdo más títulos. Pues ya le iremos metiendo títulos. No te preocupes. Enseñadora de curvas perfectas. Acuérdate. Me ha puesto un pelotante. Hay que añadirle tonterías por añadir. Vamos para allá. Ojo. Si... 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 Si usara arco en el juego. Podríamos llamarla también. La arquera. Y esas cosas. Pero... ¿Ha usado alguna vez que ha dado el arquillo? Pero puedo contar. Todavía no hay arquera de verdad. Para lo que sirve. Hombre ya. Este. Tu 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 tu. Hay que ver un premio largo. Mmmungs ojo. ¿Venió? Ya está, ¿no? Pero por cada uno de ellos, perdimos la escala de nuestro propio. Exhilario. Pride. Hatred. Rage. Las dragones teased out de nuestras emociones. Que nos entiendan un día. Pero por la twilight, los pensamientos regresaron. Un gran rato de nostalgia. Adiós, querido humano. Que toda honra sea vestida en ti. No. Coñazo. Que es la hoguerita, coño. ¿Está en la puerta? La hoguer. Vamos a ver. ¡Al santuario! No, ha subido nivel. A vida. No sé si a vida... No sube. ¡Ay, que robo! Ya no sube, eso que es. Eso bueno. O a vida. Oh, nivel aquí. Creo que te puedes transportar directamente a donde tenemos que ir. Pero es que quiero hacer una cosa. Bueno. No. No es que quiero hacer una cosa. Es que me hace gracia hacer una cosa, mejor dicho. Que es distinto. Ah, pues, ¿a dónde está la serpiente? Sí, sí. Pero antes... Coño, ya que lo he hecho... Ah, pues, la serpiente. Y del tirón sigue recto. ¿Me tiro? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es que sirve tirarte. Es más rápido que hablar con la serpiente, en verdad. Pero yo le he pegado. ¡Chú! ¡Chú! Ay, está resfriado. A la vasija. Las almas. Tengo que hacer almas a la vasija. Estas, ¿no? Sí. Estas, ¿eh? Estas, ¿eh? Estas, ¿eh? No, este es el lado que anda más cercano, ¿no? Sí ¿Es que al final es más mierda que el dragón este? A mí me lo parece Esto no es de nada Esto es mentira, no vale Esto ya es la zona Horno de llamo Y aquí están los caballos negros Este es su hábitat Tiene que llegar ahí a la fortaleza Justamente Ah, se puede subir por ahí Yo que sabía Pues ya le quitas poquito Es espadón de rey caballero Y dos mil armas ya y todo Es que aquí son fuertes en sí los bichos Hay otro, ¿no? Sí, aquí está lleno de todos los caballeros negros que existen en el juego En plan de hacha, lanza, espada, espadón Bueno, lanza no a la barra Ahí te lo tiene que encontrar Este es de espadón El otro gigante es el de la espada Joder, no me ha salido Joder, no me ha salido No me ha salido No, que no me ha salido en ningún momento Me cago Espadón, ¿no ves? ¿Te estás desplazando todas las armas? Vale, te voy a preguntar si siempre sortan cosas Pero por lo que veo no No, no, no tienen por qué soltar Puede estar media hora aquí Parmeando Que es lo mismo que me ha dado a mí todo ahora, ¿no? Exactamente No tiene por qué Aquí te despeñas por todos lados Supongo que para aquí Uff Pero aquí no es No, pero ahí está el equipamiento ¿Eh? Del caballero Ya que he venido por aquí por lo menos me llevo Está el equipamiento completo Y es bueno Hostia, que susto me ha dado Me cago, un toso muerto Pues para ser asmadura o ligera Va a ir bastante bueno Bueno, no es ligera o ligera Pero es bastante bueno Lo malo es En sí, eso Que se consiga al final del juego Y este sí que se consiga No, es tanto ¿Qué tiene esto ahí? ¿Qué clase de suerte Tiene? Bien Eso es el básico No sé Por eso yo mira ¿Qué clase de magia negra has hecho? A ver, por aquí A ver, te despeña aquí Como llegue un poquito al borde Te cae Porque está mal hecho el juego en sí Tiene los pies de mantequilla Y aquí hay un hueco por la cara Las escaleras Ahí está Ahí está Ah, eso ya es que sí ¿Ya está? ¿Qué está? Que vas a puta basura, ¿no? Es corto Cuando me ha dicho que la zornilla era pequeña No me esperaba que tan pequeña Y cuidado que hoyo Ya, ya, ya Ese Ese es el que se farmea Lo que tú tienes No me sale Ahora Mira, va a salir del metracha Hijo de puta Y sale Y la barda Y ha comprado todo el sexo Mierda 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 Eso es Chapequito, ¿no? Eh No te salió la barda Me jodo Pues ya es que es fe, ¿no? Sí, es que es fe Ya que estamos, ¿no? Ah, pues ya, tampoco Es rapidillo Y te coges hace daño Pero no es demasiado difícil Tampoco Mira lo fresco que tengo Esta no es Ah, ni animación ni polla, ¿no? No, es música Voila Voila Es el agarre Quita Ya Uy, ya Fin del juego Yo no me fío Se me ha acabado ya A mí me encanta La musiquita del piano, tío De Win Ah Literalmente Mi jefa Mierda Del juego Es que se supone Que está debilitado Porque tienes que Porque él hace Que el fuego todavía siga ¿Cómo te lo han mandado? Sí Porque te subí la vida, ¿no? Ya Digamos, ¿pa' qué? ¿A dónde voy? A la hoguera ¿Qué hoguera? Aquí está enfrente de tu personaje Lo le está mirando ¿Eso? Sí Vale Ah, vale, aquí Y ya está Qué robo me parece Casi me mata Porque me he dicho Cuño, me voy a batallar A muerte A tanquearle Los golpes Y ahora has dado Tu vida Hasta que vuelva A surgir el fuego Uh, uh, uh Enlazar el fuego Y ahora se le Dar sol En todo asomismo Y la musiquita de esta Y pone dar sol Y eso Guau Y esta aquí ¿Hale el upgrade? ¿Las alma las pierde al partida más? No Ah, vale No más que las llaves Y la... Bueno Es que hay que subirle la vida Al este ¿Qué te parece el juego? Creo que un gran vez más Te lo esperabas mejor Peor No era lo que te imaginabas Mmm La gente lo tiene puesto Como un juego muy difícil Mentira Coñazo Ya está Coñazo Por lo que se que muere Y demás Bueno En las nuevas partidas Es más difícil Bueno Porque te metes un hachazo Y te matas Pero en sí Que no es difícil Cuesta un poco Aclimatarse Pero ya he visto Que cuando he empezado A Ya a pasarme los jefes Y ya Pillar la mecánica Del juego La dificultad Ha sido al revés Ha ido decreciendo Mmm Porque el dragón del DLC Vaya mierda dragón Se ha metido un hachazo A uno cargado Si Lo que pasa es que el juego es raro Porque tiene contra las manos Con los botones Si De arriba Los botones de front Los gatillos Si Los gatillos del mando Y los botones que La X El triángulo La A El B Depende de lo que juguéis No sirve para atacar Sirve para usar acciones Si Corre O sea, objetos Esas cosas Que al final es una puta basura Es que se supone eso Que está debilitado Porque ha usado todo su poder Para intentar que la hoguera No se apague Yo que sé Vale que esté debilitado Pero yo que sé Que lo puedo un poco Más chicha Más gracia Yo que sé Que se monte encima De un dinosaurio gigante Que te coma Si sabes como matarlo Bien y rápido Eh Porque al principio Estás en la hoguera sentado ¿No? Vas corriendo De la muerte No Tú pasas a la puerta Coge un escudo Y al principio Carga contra ti Le paga el ataque Con el escudo No paralo Si no Le pega un contra ataque Con el escudo Hace contra ataque Con el arma Y la has quitado A media vida Ya Del tirón Que este jefe Se puede hacer contra ataque Entonces la gente Se lo carga contra ataque Es más fácil Menos mal Que en el Dark Souls 3 El jefe este La han Mira El abismo De las torres Eh El jefe este La han remasterizado Como jefe final Si Spoiler Pero ya lo habréis visto Porque este video Se va a subir mucho después Del Dark Souls 3 Eh Y ya es duro Ya es el win de verdad Como tiene que ser conmigo Que te pega un ataque Y te revienta toda la vida ¿Vale? Ese Porque ya no es el win debilitado Sino es el win con todo su poder Y lo mejor de todo Que se escucha la musiquita del piano Molo mucho Yo creo que no lo he escuchado Creo que no ha durado ni 40 segundos el combate Poquito Pero escuchas Pim Pum Me encanta Me escucho un poco Pero no me ha durado nada Una vez que hay todo esto ¿Qué? ¿Dura como lo juego Una pila? Bueno la verdad Sinceramente Creo que no No me vería Más que nada Porque ha salido ya Los créditos del DLC Pero este es el típico juego Que tú le das al está Y se pasa los créditos De hecho Para usar la partida más Tienes que tragar otra vez Los créditos Le da al más Bueno al más Al estar Sí al estar En todos los juegos Todos los mandos Y esas cosas Son donde están Y te lo quita del medio A ver ¿Quién traducido El español? ¿No está? Ahora ha pasado No lo hablas de ellos No me da cuenta Bueno realmente Es que la traducción De inglés De Japonés A inglés Estará mal Está regular Mal Y después La traducción de inglés Al español Está bien Pero Ya las cosas malas Están en la traducción Bueno Spanish Teste Ah pero se quedan testeado Sergio Sampalo Isabel Aparicio Uy Sí Está igual Bueno parece que está acabando ya Que guay Sí La época es muy Mira ya está Ya el motográfico Tiene pocos créditos Porque la ha hecho poca gente Y puede salir el juego A mí tan regulero Y ahora empiezas otra vez Supongo Yo que no te ponen Un mensajito De confirmación Haciendo del tirón Si no recuerdo mal Y claro Cuando le hagas de estar Quita los créditos Sabe el del tío La intro Esto para volver a jugar Pantella negra Y se queda en pantalla negra Nada está Tiene que quedar Y aquí es como Empieza otra Pero esto es gracioso Porque va Está encerrado Con todo el equipo Pues con esto hay un bizcocho Hasta el siguiente juego Esperemos que os haya gustado bastante El juego Y nos vemos en los próximos Hasta luego Adiós 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 Adiós